Hola, bienvenidos a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarles las posibilidades que les da el Centro Cultural para que ustedes sigan disfrutando del Rojas desde su casa. Y en ese sentido, hoy estamos acompañados por Valeria Kobadloff, sabía que me iba a pifiar ahí, con Valeria, para que nos cuente sobre el curso que está ya a punto de comenzar. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, el curso empieza el martes 30 de junio y van a ser ocho clases, los martes de 11 a 12 y media, con la posibilidad también de que como las clases quedan grabadas en la plataforma, cada uno las puede tomar en otro horario eventualmente y también repetir, si quisieran. Claro. Bien, bueno, este curso, le contamos a la gente, es de conexión, alineamiento y estiramiento corporal. Exacto. Sí, tiene un nombre un poco largo y como descriptivo de la actividad. Porque en los trabajos corporales hay algunas técnicas como marcas registradas, digamos, existen en la danza y en los trabajos corporales en general como el yoga o el Feldenkrais, Alexander, técnicas muy familiares a lo que yo trabajo, pero yo no sigo un sistema así cerrado como marca, sino que hago mi propia síntesis de varios abordajes por los que fui atravesando a lo largo de mi formación y de mi experiencia. Entonces es difícil ponerle un nombre y a la vez es bastante ambicioso el trabajo, evidentemente, porque pretende atravesar como muy distintas propuestas o no distintas, pero complementarias, varias. Entonces tiene esto de la conexión, pues yo trabajo mucho desde la propuesta de que cada uno haga un trabajo de introspección, de registro del propio cuerpo, de escucha, desde la relajación, incluso desde una meditación. Alineamiento, porque después desde ese estado trabajamos el alineamiento óseo y el trabajo de flexibilización articular, movilización. Y por último, digamos, estiramiento como un trabajo que completa el recorrido a un nivel más muscular, pero sobre todo de la musculatura interna, la musculatura más profunda del cuerpo, que es la que no solemos trabajar tanto en el deporte o en las actividades cotidianas, y que es un poco la clave para estar fuerte y saludable, digamos. Buenísimo. Ese es un curso que está bueno hacerlo en cualquier momento, pero creo que en este momento de encierro, no sé, por ahí el resto de la gente no. En mi caso particularmente, que no me muevo para nada, está buenísimo, viene muy bien. Sí, 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 sí. Es, yo lo doy siempre, lo suelo dar, o sea, añares en el Rojas sistemáticamente, pero es verdad que ahora en esta situación de confinamiento mucha más gente se interesó. Evidentemente hay una necesidad mayor que la habitual, porque bueno, es muy sedentario esto de estar encerrados y además con mucha pantalla, entonces eso es súper dañino en un punto para la necesidad del cuerpo, para la oxigenación, para desintoxicarse, etc. Bueno, entonces empieza el 30 de junio, ¿van a ser dos clases semanales? No, solo los martes, una clase semanal, ocho semanas. Bien, bien, las clases quedan grabadas, las pueden tomar en vivo con vos, pero van a quedar grabadas para que la gente que las quiera repetir o ver. Perfecto. Conexión, alineamiento y estiramiento corporal empieza el 30 de junio, ya queda poco, hay que inscribirse, dictado por Valeria Kovadlov, con quien estamos charlando. ¿Nos quedó algo por decir, Valeria? Tal vez una cosita en relación a los que pueden tomar la clase, en el sentido de que no tiene requisitos, digamos, de experiencia previa o de algún estado corporal desde el cual empezar el trabajo, excepto, por supuesto, tener el apto, digamos, médico en el caso de haber pasado por algún tipo de cirugía o rehabilitación de algún problema muscular, articular, etcétera. Pero cualquier edad y cualquier persona con experiencia previa lo puede tomar porque es a la medida de las posibilidades de cada uno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, espero que pronto nos encontremos personalmente y podamos charlar mucho más largo. Ojalá. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.